El presidente Andrés Manuel López Obrador también cambió los planes de otro presidenciable, de Marcelo Ebrard. Ayer el jefe de la Oficina de Relaciones Exteriores aseguró que no asistiría a México, que México no tendría representación en la toma de protesta del presidente de Nicaragua, del dictador. Hoy el presidente lo tomó por sorpresa esta decisión y dijo de emergencia que sí, que alguien se iba a presentar. ¿Cuándo es la toma de protesta? Hoy. ¿A hoy? No sabía, no sabía. ¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma de protesta de este presidente? Sí, porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia. Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. Pues vaya aprieto en el que el presidente metió a los funcionarios de la Secretaría. No hemos podido hasta esta noche confirmar si sí llegó la representación mexicana, pero estuvieron tres presidentes. Miguel Díaz Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Juan Orlando Hernández de Honduras. También estuvo el canciller de Bolivia Erwin Mamani, el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, el vicepresidente de la República Islámica de Irán. También representaciones de Rusia, India, Vietnam, Camboya, Corea del Norte, Siria, Malasia y algunos otros países. Pues ahí está, ahí está. Había causado mucha polémica el que México estuviera ahí en un gobierno, déjenme ponerlo ahí, pues en un gobierno que para muchos que es, que es una dictadura.